... Bien, Sebastián Aguirre de Agrocentro, hablemos de esta oportunidad, primera vez presentes aquí en Espomelilla, ¿qué evaluación están haciendo? Sí, hace tiempo que estábamos con ganas de estar presentes acá, de estar acompañando en una muestra más a los productores, mostrar un poco lo que hacemos y la verdad que muy contentos, se ha arrimado mucha gente, por ahora muy contentos con estar y pensamos para adelante seguir acá. ¿Qué han traído y acá han apostado en esta primera edición? Mirá, trajimos un poco parte de la muestra que tenemos con Nidera, estamos trabajando fuerte en lo que es desarrollo de los materiales de Nidera, de maíz, de soja, con un convenio que hicimos con ellos, un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros hoy, hoy nosotros nos encargamos del desarrollo de productos y después un poco parte de la muestra de lo que el productor necesita, todo lo que son bretes, bordeadoras, motosierras, todo lo que es electrificación, parte de nutrición, en fin, nuestra filosofía es tratar de dar un poco soluciones integrales a los productores, no solamente la bolsa de semillas, la bolsa de fertilizantes, sino todo lo que el establecimiento necesita y es un poco lo que intentamos mostrar acá. El agrocentro con una nueva casa central, ¿verdad? Una nueva casa central en Cuareim, donde hay un showroom de ventas, hay agrónomos, hay veterinarios, se puede ir, consultar, todo lo que se necesita, no solamente en todas las sucursales en el interior, sino también en Montevideo, que sabemos que mucha gente se mueve desde Montevideo hacia afuera, que puedan también tener su lugar. ¡Gracias!